Música Es una mierda que nos cuesta por jodernos Es una mierda que controla tus movimientos Es una mierda que anda a hacer para casarse Es una mierda que competir para sentirse Música Es una mierda que no quiero formar parte Es vuestro juego, es una mierda de vuestro caño Es una mierda, él es enciclado En el incontado, donde los jueces son vuestros aliados Donde los jueces están a vuestros leyes Música